Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestros últimos encuentros del año. Porque los buenas noches llegarán, Dios mediante, hasta el 20, hasta este viernes 20 y volveremos el 6 de enero. Les dije que esta semana, dentro de los muchos temas que podríamos tocar, podríamos hablar de decenas. Pero quise cerrar el tema con esta expresión, amor consciente. Y les dije que era, cuando íbamos a hablar de amor consciente, no solamente íbamos a hablar de pareja, sino de tu forma de amar. Ayer dijimos que amar implica actuar con libertad, que amar implica conectarse con la bondad, que amar implica poder conectar con vos, estar con vos, sentirte pleno, sentirte plena y estar ahí actuando bien. Desde el buenos días, el muchas gracias y el por favor, desde el qué guapo estás, qué bonita te ves. Vení, te invito a tomar un café, quédate sentada, yo me sirvo, no hay ningún problema. Estoy aquí con vos para darte una mano. Bueno, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo te he ido? Es actuar con bondad. Y un elemento importantísimo del amor consciente también es aquel que se expresa con libertad. Y yo creo que es muy bonito poder construir relaciones de familia, de pareja, de trabajo, de amigos, en los que yo me pueda expresar con libertad. Y a mí me llama mucho la atención que en mi trabajo, tanto en medios de comunicación, como en la parte terapéutica, como a través de las redes sociales, una pregunta frecuente, ¿y cómo se lo digo? ¿y qué va a pensar? Bueno, se lo vamos a decir bien, vamos a decirlo en el momento justo, lo vamos a plantear con calidez, lo vamos a plantear con cordura, pero nos vamos a aprender a expresar con libertad. Porque ¿cómo intimar? ¿Cómo abrir el corazón? ¿Cómo construir una sana vivencia emocional si yo no puedo ser auténtico o auténtica en mis relaciones? El amor se expresa con libertad, pero esta expresión, esta forma de decir las cosas, esta forma de hablar no es humillante, no lastima, no es explosiva, no es agresiva, no es hiriente, no es caprichosa. El amor se expresa con libertad, pero esto exige que yo haga un análisis para saber si lo que yo estoy planteando corresponde o no a la verdad, corresponde o no a algo con fundamento, o si es que simplemente yo estoy siendo caprichoso, machista, hiperfeminista, sexista, y estoy hablando desde mi desorden emocional. El amor se expresa con libertad para proponer, para escuchar, para poder crecer, sacando lo mejor de nosotros. Podemos hablar con firmeza, con determinación, podemos hacer muchas cosas, pero yo tengo que tener la capacidad de poder hablar. Y si yo no me puedo expresar libremente, entonces ¿qué sentido tiene desgastarse en una relación? Un saludo a Mayer, a Freddy, a Mari, a Carolina, gracias por estar ahí, a los que se conectan a través de Instagram también, un fuerte abrazo, y a los que comparten y comentan las transmisiones, muchísimas gracias. ¿Cómo construir un amor sano? Ayer decíamos, actuemos con bondad, y actuar con bondad significa dejar una huella positiva en nosotros, y en la construcción de la bondad yo puedo construir mi felicidad, porque no soy mala leche, no ando ahí de serruchapisos, no ando clavando el puñal, no ando hiriendo con mi gesto, con mi tono ni con mi expresión, ni ando dejando una huella negativa cargada de dolor en la vida de los demás. Y yo creo que esto es importantísimo. Ahora, cuando hablamos de expresarnos con libertad, se trata de poder decir lo que pensamos y lo que sentimos y lo que queremos, pero para poder hacer esto, es importante que nos escuchemos a nosotros mismos para saber si lo que estamos proponiendo tiene alguna lógica, si tiene algún sentido, si tiene algún contenido. Hay quienes hablan, hay quienes dicen las cosas como les da la gana, bajo la premisa de, yo soy yo, yo soy muy franco, yo soy muy franca, yo digo las cosas como sea, y no es justo, creo yo, no es justo exponernos, está bien, tengo mal aliento, pero no dicen, mira, te lavas la boca porque me das asco. No es necesario, no es necesario herirnos, no es necesario lastimarnos, no es necesario dejar de ser yo, no es necesario que yo cambie mi vestido para que él esté feliz, no es necesario que deje de hablarle a alguien para que ella esté feliz, no es necesario sentirme controlado, anulado, ¿verdad?, asumiendo una expresión emocional que pareciera ser que vivo en un manual de normas y procedimientos para poder complacer a la otra persona. No es necesario que yo entre en un proceso de anulación y de complacencia que no tiene sentido, no es necesario que yo me desgaste causando dolor a la otra persona. El amor se expresa con libertad y podemos ser auténticos y ser como somos, con nuestros gustos, con nuestras preferencias en todas nuestras relaciones, porque si yo tengo que cambiar para que me quieran, posiblemente estamos con personas que habría que cuestionar si merece que estén en tu círculo de confianza. Un saludo a Carolina, a Andre, a Roy, a Mary, muchas gracias. Como a mí siempre me llama la atención, ¿verdad? Tenemos la capacidad de desnudar el cuerpo, mordernos y chuparnos, pero no podemos decir lo que pensamos. Ahora estaba en la radio hace unos minutos y entra un mensaje más o menos así, una persona diciendo que ambos se viven reclamando el pasado sexual de cada uno y que la sola idea de pensar en esto les crea una tensión. Lo que me dan ganas de decirles es que dejen de perder el tiempo, resuelvan o váyanse de una buena vez. A ver, no sé si es que ese muchacho se casó virgen, ¿verdad? Y era así, inmaculado y olía incienso, ¿verdad? Y su piel era pulcra. Nosotros tenemos que vivir en el presente. Y si el presente de la persona es lindo, es agradable, es constructivo, huele bien y me deja una huella positiva, ¿por qué lo voy a tener en mi vida? El amor se expresa con libertad, claro. Y esta expresión de libertad no significa que yo no pueda cambiar cosas, que yo no pueda crecer, que no pueda reconocer que estoy equivocado o equivocada, que no pueda modificar patrones. Claro que es posible, claro que es sano y claro que es prudente y por supuesto que es valiosísimo que nosotros lo hagamos. Pero no necesariamente yo tengo que estar todo el tiempo calculando cada palabra, cada expresión, cada movimiento para que la otra persona no se enoje, no se irrite y no me complique la historia. Y si yo tengo que vivir todo el tiempo, no diga nada para que no se enoje, ahí viene Carmen, ¿verdad? Como esas casas en los que, ahí viene su papá, apaga en la tele y todos chiquitos metas en el cuarto. Eso no es vida, eso es agresión, eso es violencia. Si yo no puedo ponerme, a ver, yo no voy a ir a un funeral y si tu pareja te dice, a vos te parece que ir a un funeral con una camisa amarilla que dice, viva la vida, es prudente. No, no, pues hay un protocolo. Ahora, si es lo único que hay que ponerse, pues tendremos que ir con eso porque no hay otra cosa que ponerse. El amor se expresa con libertad, se expresa con apertura, se expresa con prudencia, se expresa sin lastimar y nos enamoramos de la autenticidad de la otra persona y desde ahí nos sostenemos porque si yo tengo que vivir en un guión de vida, para que me quieran, yo tengo un grave problema, pero también, ¿quién soy yo para sentarme aquí con el dedo acusador y decirle, usted tiene que... Por Dios, o sea, somos seres humanos. Somos personas iguales. Que nos ponemos hediondos si no nos bañamos y si no nos perfumamos y si no comemos nos desmayamos. Somos seres humanos. Todos iguales en dignidad. Podemos crecer juntos, podemos hablar juntos, podemos aprender, pero no nos podemos anular, ¿verdad? Y alguien por acá nos dice en Instagram, lo leo literal, que el amor es una mierda. Bueno, esa es tu experiencia, pero te preguntaría, ¿sería el amor? No creo, amigo. Y te invito a leer el libro El Diablo con el Amor. Es lo que llamamos amor. Son nuestras emociones desordenadas, nuestras emociones... A veces amamos desde los celos, amamos desde los problemas de carácter, amamos desde las inseguridades, amamos desde la crisis. Si alguien te dio like en una foto y ya, ¿y por qué? ¿Quién es esa persona? Y amamos desde el doble check y comunícate conmigo, ¿verdad? Este, la tecnología nos está destruyendo los celos. No, mi amigo, no, mi amigo. Y ve el término, más golferío. Bueno, te invito a ir a terapia. Porque el amor, no, somos nosotros los que lo arruinamos. Nuestros celos, nuestros egoísmos, nuestros complejos, nuestras inseguridades, nuestros conceptos Disney del amor. El amor es simple, el amor respeta, el amor nos vincula, no desde la perfección, sino desde la negociación, desde el aprendizaje y desde la escucha. Y creo que cuando nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros simplemente, ¿verdad? Tenemos una visión hiperromántica, ahí está el problema. Entiendo, Javi, y la otra persona, ¿quién es? Déjenme ver aquí un momentito. Y Ángela, que tal vez están pasando por un momento o han vivido una circunstancia compleja y difícil. Pero revisemos si fue el amor. ¿Cómo es posible que alguien... Hoy precisamente he hablado con alguien que me decía, tengo un mes de conocernos y ya lo hemos hecho todo, ya estamos viviendo juntos y ahora él dice que ya no sabe qué quiere. En un mes, en un mes, ¿verdad? En un mes, en un mes se conoce a alguien. En un mes nos lanzamos al amor. En un mes construimos castillos en el aire. ¿Cuál es el concepto? Yo creo que en ese mes uno no construye el amor. En ese mes llamamos amor a nuestra necesidad de compañía. Y desde ahí la impulsividad. Pues algunos tengan suerte y la pegarán. Los seres humanos somos esencialmente buenos, pero también somos potencialmente malos. Si no trabajamos nuestras emociones y tomamos malas decisiones. Y si alguien sabe que tiene un problema de celos y vive en un problema de celos y tiene un problema de celos y está estancado en un problema de celos y sus tres relaciones anteriores terminaron por problemas de celos, entonces, ¿qué estamos buscando? Alguien que no respire, no hable y diga sí, y entonces a mí no hay, ¿verdad? Y le ponemos un burka ahí. O resolvemos ese tema. La expresión del amor implica ser profundamente auténticos y para mí seis criterios. Uno, la atracción integral, no solo el cuerpo. Tiene que haber estabilidad emocional individual. Tenemos que trabajar nuestra forma de comunicarnos. Tenemos que trabajar nuestra capacidad de comprometernos. Tenemos que trazar objetivos y tenemos que ser flexibles. Pero eso se los cuento mañana. Gracias, gracias. Y ustedes saben que yo les doy la libertad de expresarse como quieran, pero Javi y Ángela los invito a revisar su historia. Los invito a que conecten con esta historia para que las cosas funcionen. Hay que analizarlas muy bien. Feliz noche, feliz descanso. Nos encontramos mañana en esta semana. Es la última semana de buenas noches. Así que espero que nos encontremos. Un gran abrazo. Nos encontramos mañana. Y les recomiendo al Diablo con el amor. ¿Verdad? Que es un nombre irónico. Yo creo que somos nosotros los que lo arruinamos, no el amor. Feliz noche, que la pasen muy bien.